El amor universal es una emoción que el ser humano no genera, nada más se extiende y se da como consecuencia de tener un cerebro mental que funciona armónicamente y en actitudes de aceptación, tolerancia, caridad, júbilo y paz. Pues curiosamente la gran satisfacción y logro se sienten al vivir esos estados mentales de amor por sí mismos, es decir, el gran éxtasis de amor hacia X personas o creencias, solo se da cuando la mente vive esa emoción o estado, misma que se diluye cuando en la mente coexisten otros tipos de pensamientos o circunstancias. De ahí la importancia de operar bien tu mente. Independientemente de cómo percibimos el amor, como individuos es importante hacer una división del amor. Por una parte el amor como emoción humana y por la otra el amor como energía básica del Dios único, sin importar cómo lo percibamos o lo veneremos. El amor humano como emoción personal se basa en una atracción de cariño, respeto o idealización que nosotros proyectamos hacia la persona u objeto amado. Surge de una libertad intelectual que me permite vivir esa emoción de amor con todos sus torrentes bioquímicos y con su inestabilidad intrínseca de apego y rechazo. El amor divino es la energía que fluye en el universo, que alimenta la esencia del ser espiritual que todos traemos y mediante la cual regresará ese ser a él. Esta energía, el ser humano se afirma, no lo proyecta, solo la recibe y la extiende. Es decir, que no la fabricamos ni hacemos nosotros. Se afirma que estamos más conscientes de que la recibimos cuando estamos en estado contemplativo. Y sus manifestaciones son de misericordia, compasión, impersonalización. Es decir, para todos, armonía, fluido, agradecimiento, serenidad, estabilizar, liberadora como algunas de sus manifestaciones. Se ha estudiado que cuando sentimos esta energía, los torrentes bioquímicos son físicamente mucho menos intensos, por lo que genera otro tipo de emoción de la que estamos analizando, aunque ciertamente la más innata. Hicimos esta división básica del amor humano y divino para poder imbuirnos en varios ángulos de análisis de esta vital y remunerante emoción humana. Analizaremos este objetivo principal de la humanidad, esencia del universo mediante esta teoría, ensayo sobre él. Terminaremos localizando nuestras fuentes de amor internas para darles una revisada. Finalmente, incluiremos las cualidades de amor y enamoramiento en forma comparativa. El amor es la energía, palabra o concepto más amplio en la mente humana y posiblemente en proporción a su importancia. El menos comprendido. El 99% de la gente hemos conocido, emanado, rechazado y buscado como prueba de conocimiento y maestría en el amor. ¿O no todos suponemos que sabemos amar y lo que es el amor? Teoricemos. Siendo esta una energía que fluye por el universo en su aceptación más amplia, tiene entre sus manifestaciones, concentraciones o fuentes de amor como el ser humano, el cual goza entre sus posibilidades la de generar amores inmensos. Además, podremos ver si nos abstraemos de nuestra manera de amar, ya que existen decenas de formas de amor humano a Dios, muchas otras formas de amor entre parejas y otras más para con los hijos y los padres, por mencionar las más presentes. Por lo tanto, podemos deducir que también entre los humanos tiene gran cantidad de formas o maneras de manifestarse. Como punto inicial, vemos que se manifiesta tan universal y tan polifacéticamente que sentimos que flotamos en esa energía que se llama amor y que somos como unas celulitas en el mar de la idea del amor que comemos del fluido directa y personalmente y emanamos a esos torrentes, nuestro amor, a nuestra manera y posibilidades. Tal vez la forma más profunda de auditar la fuerza y desinterés o pureza de nuestro amor o forma de amar consiste en responder a varios cuestionamientos. El primero de ellos nos remite la siguiente pregunta, ¿que quiero que se me dé a cambio del amor que siento por determinada persona? Y aunque parece inverosímil, casi el 100% de los amores humanos esperan algo a cambio de su fiel e intenso amor. Analicemos el caso del humano que ama a Dios pidiendo que lo salve de la circunstancia en que se encuentra, pues curiosamente nos acercamos más a él y podríamos decir que principalmente cuando estamos en situaciones de angustia, inclusive en las del amor. Es decir, que si hasta el flujo de amor que canalizamos hacia Dios es según la intensidad de nuestras necesidades. ¿Qué nos sucedería al canalizar nuestras energías amorosas hacia nuestros congéneres? Obviamente la intensidad de nuestro amor dependerá de cuáles son nuestros móviles profundos. Se afirma en ciertos núcleos de gente que la esencia del ser humano es el amor y que su función en el universo es emanarlo a sí mismo y a sus congéneres, haciendo de su pequeño universo un lugar de armonía al expandirlo. Consideremos si el ser humano tiene un concentrado o emanador de energía amorosa, la cual viene empleada, construye y armoniza el entorno. Es evidente, por sus efectos, que esa misma energía amorosa mal usada destruye y desordena. Este punto de concentración o generador de amor es el que algunas religiones llaman ser crístico o ser de luz. Esto nos podría llevar al segundo cuestionamiento en el que nos preguntamos si nuestro amor es bueno o viciado. ¿Ese amor lo generas en paz, calma, armonía o con sentimientos totalmente diferentes? Para nosotros, la paz es una cualidad básica del amor. Analicemos también que hay varias formas de dar amor. Por ejemplo, el amor de inteligencia o sabiduría que le da un maestro a su amado alumno. El amor de salud y o perfección que le generamos a quien queremos curar, o más concentradamente, el de su médico a su paciente. El amor de fuerza que le damos a quien queremos ver triunfar o crecer, el amor de padres a hijos, es un caso patente. El amor de sensualidad y de ternura que marchan muy juntos, haciendo de la ternura otra cualidad básica del amor. Otra forma del amor es la del aprovisionamiento en el que el generador da un bien, principalmente dinero, y que entrega al traducir su amor en provisiones a sus seres amados. El amor perdonador es el que le enviamos desde a un hijo o esposo, hasta un enemigo, al que le deseamos la paz. Por desgracia, la mayoría de los seres humanos pensamos que esta clase de amor no es importante, porque rara vez lo enviamos de manera consciente, y es una energía tan importante que al no darse, nada más ni nada menos mantiene el conflicto. De aquí surge el tercer cuestionamiento. ¿De cuántas maneras y a cuántos manifestamos nuestro amor? ¿Lo damos en abundancia? Lo que hace crecer esta energía en nosotros, mientras más das, más tienes y más recibirás. O como el avaro, a cuenta gotas, con lo cual se atrofia el sentimiento, ya que el amor que das no se puede acumular, y lo que no se usa, se pierde. La forma de amor en libertad, es la que genera el ser humano en condiciones tales, que deja crecer al objeto de su amor, aún a cambio de no tenerlo. Como ejemplos tenemos a la madre que envía a un hijo a la escuela, o la novia que deja ir a su amado cuando siente que es lo mejor. Posiblemente, la última autoprueba de verificación de la fuerza de nuestro amor, es si lo fomentamos en la libertad o lo coaccionamos. También observamos que el verdadero amor, lleva una gran presencia de Espíritu Santo, el que se manifiesta en los seres humanos, a través de sus pensamientos puros, positivos, armónicos y de paz. El amor, es sin duda la energía por la que nos comunicamos los humanos, y, al teorizar, que todo lo que aportemos a ese flujo, mediante nuestros pensamientos, afecta las energías de amor que generamos y que recibimos. Nos permitirá deducir la necesidad de evaluar nuestras maneras de amar y de pensar, ya que es la forma en que se controla la calidad y modos de amor que emitimos. Y manejando el libre albedrío, nos queda finalmente la propia decisión de buscar transformarnos en grandes emanadores que amplíen la energía vital del amor como principal objetivo de especie, o de ser los agujeros negros del amor donde esta energía se colapse y se pierda, ya que, por desgracia, no hay puntos medios. Es tu decisión. Observa analíticamente cómo generas tu amor, cómo lo motivas, cómo lo perfeccionas, cuáles son tus maneras de amar, cuáles son esas formas que tienes de darte y entregarte a los que más amas, incluyendo a todo lo que tú tienes como pertenencias, tu trabajo, tus cosas, tu cama. ¿Es un hogar? ¿Es tu casa? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo emanas ese amor? ¿Cómo lo entregas? Este es tu momento de decidir si eliges quedarte con ese amor para ti mismo o eliges entregarlo a pesar de todas tus circunstancias y entregarte en amor como flujo energético para darle paz a toda la humanidad.